Me enamoro con sus ojos del sueño Que busco y no encuentro y que quiero para mi ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Te quiero amar, te quiero amar Dime dónde estás, dónde estás Por más que busco y busco no te encuentro ya Dime dónde estás, ¿a dónde estás? Te quiero amar, yo te quiero amar Dime dónde estás, ¿dónde estás? Por más que busco y busco no te encuentro ya Yo te llamo al celular, no quieres contestar No sé si tu papá de mí te ha hablado mal Pero ahora yo te canto esta canción Te la dedico y te digo yo te amo Yo quiero besarla, yo quiero acariciarla También quiero enamorarla, por siempre sea mi amada Es que ella es toda una reina, para mí siempre la más bella Dios mío, dime dónde la encuentro ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Te quiero amar, te quiero amar Dime dónde estás, dónde estás Por más que busco y busco no te encuentro ya Dime dónde estás, ¿a dónde estás? Te quiero amar, yo te quiero amar Dime dónde estás, dónde estás Por más que busco y busco no te encuentro ya Si hasta me siento lento, si yo no te tengo, escucho un momento Todo lo que siento, te busco y no encuentro, me siento violento Es que ya no vivo, mami dame un momento Conte esta cosita rica que me tiene atornado Conte esta cosita rica que me tiene ilusionado Conte esta cosita rica que me tiene enamorado Que me tiene, que me tiene enamorado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero amar, te quiero amar Dime dónde estás, dónde estás Por más que busco y busco no te encuentro bien Dime dónde estás, a dónde estás Te quiero amar, yo te quiero amar Dime dónde estás, dónde estás Por más que busco y busco no te encuentro bien Yo, sean todos bienvenidos a la evolución del Romantic State En la cabina musical, DJ MC y el predicador Evolucionando el género Con la melodía y lírica Tú sabes, ¿no? Romantic State ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Te quiero amar, te quiero amar Dime dónde estás, dónde estás Por más que busco y busco no te encuentro bien Yo, Romantic State in the World Esta es la evolución Con MC Brady Mambo ¡Gracias!